Hola, esperamos un momentito, mira, te comento, estoy grabando un video para que esto, soy fotógrafo, paro a la gente con la calle y les hago un par de fotos profesionales, entonces te quería preguntar si tenemos, si tenemos otros sentidos por aquí, vale, vale. Un poquito de brazo, aquí por ejemplo, si te apoyas aquí de esta manera y te pones cómodo, vale, que aquí te veas cómodo.